grabación Bienvenidos a todos, estamos en una nueva edición de las entrevistas aquí en El Periodista Hoy estoy con Mónica Retamal Mónica Retamal es periodista, emprendedora social y directora ejecutiva de CODEA CODEA es una fundación que potencia la generación de talentos para el mundo digital fomentando un desarrollo tecnológico más inclusivo la búsqueda de habilidades computacionales en grupos de personas que están marginadas de esta formación y una de las principales razones por la que hablamos con ella hoy día es porque es finalista del premio Women in Tech Global Award 2020 que es un premio que entrega una fundación también a mujeres que hacen un cambio y que son reconocidas como emprendedoras sociales ¿Cómo estás Mónica? ¿Tú tienes harto tiempo en esto del emprendimiento social? Partamos con eso, ¿qué es un emprendimiento social? porque suena un poquito, para mí tiene una contradicción porque es un emprendimiento y a la vez social, ¿cómo es eso? Hola Daniel, muchas gracias por la invitación Efectivamente yo creo que tiene un componente de emprendimiento porque tiene justamente todo lo que requiere un emprendimiento que es la iniciativa, las ganas, la visión las ganas de experimentar porque nosotros cuando partimos la verdad es que teníamos determinadas hipótesis pero no teníamos idea cuál iba a ser el camino para por un lado comprobar las hipótesis y por otro lado para hacer crecer un poco la visión que teníamos como organización y por lo tanto yo me siento súper ligada a ese mundo y a esa a esa forma que tienen los emprendedores de abordar los problemas y social porque efectivamente nosotros lo que queremos resolver son problemas importantes que nosotros vemos en nuestro entorno particularmente en personas que hoy día tal vez no están disfrutando de esta fiesta digital en la que estamos participando muchos de nosotros y creemos que hoy día el tema de las brechas en particular que está generando la irrupción digital está haciendo que muchas de las diferencias que habían en determinados segmentos en vez de achicarse se van agrandando precisamente el premio este woman in tech busca premiar o reconocer a la gente que trabaja para acortar o disminuir la brecha digital primero antes de irnos al premio cuéntanos un poco qué es lo que es codea porque suena como a codear que tiene que generar código de programación o algo por el estilo bueno esa es la inspiración la única diferencia es que lo hicimos con K porque nos fuimos como una bola así como de code fluir de agua del vapogundum así que tuvimos ahí un nos fuimos en la bola en el nombre al inicio pero efectivamente para nosotros la base de toda nuestra visión tiene que ver con cómo empoderar a las personas en estas habilidades digitales pensando en habilidades digitales más bien de nivel superior tratando de que las personas pasen de este consumo tecnológico ilimitado a adquirir habilidades que les permitan por un lado entender mejor lo que está pasando en materia de de irrupción digital porque hay una serie de significaciones éticas y filosóficas incluso si uno quiere pensarla pero también porque creemos que las habilidades digitales van a ser en los próximos años un diferenciación van a ser una diferencia relevante en términos de lograr empleos de mejor calidad y lograr adaptarse mejor a todo lo que estamos viendo que ya es súper complejo para la fuerza laboral actual compleja situación la que vivimos estaba en este tiempo porque más encima en Chile tenemos fue como un tiempo de un año que hemos estado metidos en ahí en alguna crisis Mónica nosotros hemos conversado antes y yo sé que las mujeres no están en tecnología y es un tema complejo yo el año pasado hicimos un encuentro que se llamaba expertas que tenía que ver con mujeres en tecnología pero sigue habiendo una tremenda brecha de participación de las mujeres en la tecnología especialmente en computación programación ingeniería matemática y eso tiene que ver un poco con los prejuicios y un poco con una cultura de que dijeron que las mujeres no eran buenas para las ciencias matemáticas ¿cómo partamos con eso? ¿cómo hemos ido logrando vencer este prejuicio? más allá de la programación y todo porque hay un prejuicio de base ¿no? la industria la industria tecnológica ha hecho un esfuerzo relevante por atraer mujeres el problema es que es un esfuerzo bastante tardío porque en realidad la elección de carreras tecnológicas se hace en el colegio o sea uno cuando decide ¿cuarto básico? por una ruta laboral o no es mucho mucho antes de cuando ya directamente estás trabajando por lo tanto yo diría que la industria digital está haciendo un esfuerzo en dos vías una vía tiene que ver con hacer reconversión laboral y esa es una vía super que es la vía que ha seguido CODEA es tomar gente del mundo adulto que ya de alguna manera tomó una elección en su trayectoria laboral y que llega un minuto en que se da cuenta que lo que eligió no funcionó o directamente por alguna razón se fue a su casa a cuidar niños andas a ver tú y esto lo ve como una oportunidad para hacer un cambio significativo y cambiarse de industria eso es básicamente el foco que tiene CODEA y ha sido un foco bastante exitoso es un foco para personas adultas ¿no? ya para personas formadas que tuvieron alguna alguna práctica en algún 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 trabajo alguna técnica ¿no? así es así es y en general nuestros egresados de los programas de reconversión laboral son personas que iniciaron alguna carrera la dejaron o incluso se pusieron a trabajar en otra cosa tenemos un montón de periodistas de profesores y que finalmente no encontraron lo que ellos esperaban en esa industria y deciden hacer un cambio eso es reconversión eso es directamente y ahí la industria tecnológica mundial es tan deficitaria en capital humano porque se necesita tanta gente para esta gente con competencias y no hay suficiente en el mundo por lo tanto estas nuevas posiciones son bastante bien absorbidas por la industria esa es una alternativa y no pagan mal ¿ah? no hoy día esta es la industria más pujante del planeta por lo tanto se necesita tanta gente hay tan poca oferta de personas que cumplan con las expectativas y con las habilidades digitales que se necesitan para desarrollarse que la verdad es que es una industria que absorbe muy rápidamente capital humano entrenado entonces esa es una vía la otra vía y que se ha tratado fuertemente es de alguna manera volver más populares las carreras tecnológicas y yo creo que no ha resultado tan bien pero efectivamente las universidades han hecho cuotas de género que es lo que tú ves de repente en las escuelas de ingeniería que obviamente ha ido de alguna manera emparejando esta cancha porque cuando tú tienes las cuotas finalmente lo que hace es una señal ética al mercado y hace que gente que efectivamente tal vez pensaba en otra cosa vea esto como una opción y eso ha ayudado mucho pero yo diría que el cambio más significativo que nosotros vemos que está ocurriendo en el mundo tiene que ver con cuando tú incorporas a la malla curricular de la escuela esta oferta en este caso particular de las ciencias de la computación porque la verdad es que es súper difícil que un joven o una chica decida estudiar una carrera tecnológica si no tiene idea de qué se trata entonces se ha estudiado y en Estados Unidos particularmente que ha masificado un currículum de ciencias de la computación donde al menos más del 50% de los colegios ya imparten ciencias de la computación uno ha ido viendo este quiebre en efectivamente las vocaciones y ahí las mujeres cuando entienden de qué se trata cuando se sacan el estereotipo porque la verdad es que está una industria que está súper estereotipada uno se imagina informática y se imagina a un hombre ingeniero que eventualmente se baña de vez en cuando que come pizza hay un estereotipo seguramente recreado además por la industria hollywoodense no nos ha ayudado demasiado y por lo tanto hay que quebrar ese estereotipo y esto obviamente cuando tú impartes esto a nivel escolar se entiende cuál es la colaboración también social que tiene porque finalmente una hipótesis tiene un impacto finalmente en el entorno y uno puede resolver tecnológicamente un montón de problemas que son problemas sensibles para la humanidad cuando uno ve esa lógica que la programación finalmente es un superpoder que te permite cambiar radicalmente un montón de reglas que eventualmente ya no te gustan y que quieres masificar democratizar cuando uno ve eso las mujeres se sienten muy interesadas hasta hace un tiempo atrás seamos francos si un niño en cuarto básico quería dedicarse a ser robot o a programar la mayoría de los papás se enojaban un poco porque lo que uno espera yo no tengo hijos pero seamos francos lo que esperan los papás es que los cabros chicos en cuarto básico estén jugando a la pelota que volanden en la calle que se yo y que no estén en el computador toda la tarde porque seamos el tema de la computación de la programación son muchas horas frente al computador y eso a veces genera cierta como decirlo cierto hay una frontera que a los papás les cuesta romper porque le dicen a los niños salga a la calle es fundamental lo que tú dices porque los niños ya están ahí claro están jugando en playstation es el país de niños que más consume tecnología de la OCDE por lejos nuestros hijos en promedio pasan más de 7 horas conectados por lo tanto el problema ya lo tenemos y ese es un problema de consumo los niños básicamente se conectan para estar en redes sociales para jugar que uno puede obviamente como todas las cosas y como todos los consumos humanos de comida de drogas de lo que sea todo en extremo es malo y eso lo sabemos y efectivamente hay un componente adictivo que hay que trabajar uno sabe hoy día hay hoy día en Netflix un documental que está tan de moda que habla justamente de la adicción que genera los algoritmos y por lo tanto uno tiene que mantenerse sano mentalmente y por lo tanto cualquier extremo es malo ahora nosotros no estamos hablando de eso nosotros no estamos hablando de más o menos horas pegados a la pantalla nosotros estamos hablando de entender cómo funciona la tecnología y eso es una ecuación distinta el poder ocupar la tecnología para hacer concretamente cosas para desarrollar cosas no tiene nada que ver con el consumo del que estamos hablando claro obviamente requiere un entorno tecnológico pero aquí tú estás hablando de desarrollo de habilidades de la lógica del pensamiento algorítmico del pensamiento computacional que son la verdad gatillantes también de habilidades de muy alto nivel por lo tanto aquí estamos hablando de una ecuación completamente diferente ahora también hay otro prejuicio porque si a un niño chico y voy a hablar del sexo femenino pero si a una niña no sé a los 5 años 7 años no sé realmente no conozco mucho a los niños pero los papás tampoco esperan que una niña a los 8 años esté jugando videojuegos de muerte es como hay también como prejuicios que yo es difícil ahora yo estoy de acuerdo con eso yo creo que efectivamente los papás tenemos que hacer una labor de regulación yo creo que parte del problema que tenemos es que todos se nos apareció el mundo digital y este mundo no venía con un manual de reglas y las reglas se han ido creando a posteriori y como todas las cosas humanas los excesos son malos y efectivamente si tú me preguntas a mí ahora hablo en términos personales yo no me ocurriría pasarle un videojuego a un cabro chico de 6 años a mí me parece que es riesgoso pero están ahí pero están ahí y yo creo que también eso es parte de la poca información que tenemos como padres de los límites de que yo creo hay una hay una desconexión a nivel de los padres de lo que está pasando en materia digital inmensa y por lo tanto yo creo que parte de educar a la población en este tema y particularmente hay una dimensión ética que es muy relevante porque efectivamente esto es como arrojar a un niño en la selva internet es una selva claro tú te podrás encontrar con todo tipo de cosas mayoritariamente la peligrosa pornografía pero bueno eso es harina de otro costal vamos Mónica ¿en qué curso tú pondrías que los niños empezaran a programar? porque los papás no tienen las habilidades no es una cosa sencilla enseñarles a los niños a programar tampoco es difícil tratar con temas como armar robotitos con Lego y todas esas cosas se necesitan profesores ¿existen los profesores para esto? ¿están preparados los colegios? ¿están poniendo los colegios estos temas en las clases? porque hay parte de todo el sistema educativo en general en el mundo ha sido muy cerrado abrirse a la innovación de todo orden de cosas esto efectivamente es una corriente nueva que se está instalando y se está conversando a nivel mundial hace no más de siete años por lo tanto las ciencias de la computación pensadas en en los currículum es algo nuevo ahora ha habido grandes avances y el avance yo diría que principal ha sido curricularizar este cuerpo de conocimiento porque efectivamente si tú no lo tienes curricularizado pensando en que hay un nivel de contenidos para los niños de primero básico uno para los de segundo y así sucesivamente la verdad es que si no siempre esto queda como una materia periférica del currículum y cuando es periférica siempre caen los mismos niños que les gustan los computadores o que les gustan los robots y por lo tanto no se masifica efectivamente es como un refuerzo positivo para los que les gusta entonces básicamente el intento que hemos hecho desde CODEA es cómo lograr que esto entre orgánicamente a la escuela y ahí es muy relevante la alianza público privada el trabajo con el ministerio el trabajo de yo te diría de primero mostrar cómo se podría hacer esto buscar evidencia internacional nosotros hemos hecho un esfuerzo en los últimos cinco años muy relevante de mostrar casos de éxito de países que lo están haciendo con y de la mano de los ministerios y de la mano de las comunidades escolares porque cuando uno va donde un director de colegio y le explica lo de las ciencias de la computación igual digamos que esto es un poco chino mandarín entonces al tiro empieza oye cómo vamos a hacer con los profesores y los profesores con suerte saben prender un computador yo creo que la pandemia en todo caso ha ayudado mucho a instalar esta conversación genial yo creo que el salto relevante que hubo este año en términos de la brecha que los propios los propios profesores sentían con los entornos digitales porque finalmente los entornos digitales a todos los adultos que no tuvimos una instrucción anterior nos genera miedo y por lo tanto eso hubo que eso se soltó y yo siento que lo otro que ocurrió este año con la pandemia es que las comunidades educativas se abrieron al mundo yo estoy viendo discusiones entre profesores chilenos y profesores de otros países los profesores más innovadores han logrado tener un intercambio de conocimiento muy grande y por lo tanto el tema de las habilidades digitales como nunca en la historia de la humanidad se instalan en la escuela como una necesidad como una necesidad que tiene que ver con la brecha que tienen los mismos instructores y por lo tanto ahí hay que poner un foco en entrenamiento el mundo docente en todo este tipo de habilidades y por otro lado en que sabemos y nos damos cuenta que el mundo está cambiando de manera tan radical que no podemos pensar que nuestros hijos van a poder van a adquirir el mismo conocimiento que teníamos nosotros hace 40 o 30 años cuando fuimos al colegio yo en este caso tengo 46 por lo tanto fue hace más de 30 años yo soy más viejo todavía pero yo fui al colegio uff ni te cuento oye efectivamente Mónica y si bien ustedes están haciendo ese esfuerzo la pandemia también ha sacado cosas malas como por ejemplo que algunos sectores de la población en especial en comunas menos favorecidas hay un computador por casa y se lo tienen que compartir hay colegios que no tienen computadores para pasarle a niños esto se puede estudiar se puede estudiar sin computador sí bueno ahí hay hay otra cosa como yo te decía al inicio las brechas que plantea esta nueva revolución o la cuarta revolución industrial como algunos le llaman son muy grandes hay brechas de habilidades que es lo que estamos hablando pero yo te diría que las brechas iniciales son brechas de acceso brechas de conectividad nos dimos cuenta que hay un porcentaje de la población en Chile que directamente no tiene acceso a internet y de eso hay que hacerse cargo Chile avanzó mucho en los años 90 en infraestructura infraestructura que es cara pero la verdad es que de ahí nos dormimos como en tantas cosas y resulta que ahora nos dimos cuenta que había que invertir y hay que hacer una inversión pública y privada fuerte en conectividad y por lo tanto ahí hay una cosa que directamente tiene que ver con las políticas públicas que es iluminar con internet en todo Chile eso para mí es casi hoy día un derecho humano por lo tanto porque el acceso a internet los que no lo tienen directamente no están participando de gran parte de la fiesta que se está dando hoy día en materia digital por otro lado está la brecha efectivamente de hardware si yo pretendo que los niños en Chile el próximo año en el primer semestre como se está hablando sigan de manera remota no se puede pensar que los niños no tengan un hardware mínimo para poder operar nosotros en particular en CODEA hemos liderado varias campañas que tienen que ver con compra de hardware pero esto tiene que ser masivo hay que resolver una serie de problemas logísticos que no son menores pero efectivamente lo que tú estás planteando Daniel pensemos que hoy día más o menos las cifras porque hay muchas cifras muy poco creíbles pero se habla de que hay un 25% de niños que no han tenido una clase digital entonces estamos hablando de niños que no sabemos dónde están si perdieron si en sus casas nunca los qué pasó con esos niños no se sabe las escuelas no lo saben hay un 17% de la población nacional en Chile que no es capaz de hacer nada en un entorno digital estamos hablando que no es capaz de prender un computador entonces la verdad es que las brechas son súper multidisciplinarias multidimensión y hay que hacerse cargo en todas ellas con programas y con políticas diferentes ¿te acuerdas que en los 90 no más bien en los 2000 estaba esta famosa campaña de Negro Ponte de un computador de 100 dólares o un computador por cada niño así es fue muy famosa esa campaña parece que hubo un tiempo que si bien es cierto los computadores han bajado de precio mucho hoy día no es tan caro conseguirse un computador pero todavía hay esa brecha entonces vamos a tener que como país ponernos las pilas y ¿te acuerdas que enlace entregó que había entre Chile también reciclaba computadores? de hecho enlace hizo una súper buena labor en su minuto fue una súper buena política pública porque permitió dotar a gran parte de las escuelas de Chile de un laboratorio de computación el problema que tuvo yo diría que esa iniciativa en el mundo en general fue que dotar de computadores es como que tú digas es que yo necesito en mi casa una cocina efectivamente si tú quieres cocinar y alimentarte en tu casa necesitas una cocina pero otra cosa es ponerse a cocinar y ahí en general esos programas en el mundo tuvieron un foco muy fuerte en hardware y poco foco en software digamos ok esto para qué lo vamos a usar para jugar diablo muchos de los computadores terminaron sin uso o el uso del laboratorio de computadores terminó como de bodega yo lo he visto así que no hay fe de que eso ocurrió y por lo tanto ahí todas las todas las políticas tienen que tener esta dimensión un poquito más compleja esto no es solo entregar un computador esto tiene que ver esto tiene que ver con un computador pero con un plan formativo con un plan de entrenamiento a los profesores con una buena conexión a internet o sea son son miradas mucho más complejas que simplemente él adquiera un computador Mónica hoy día la codea está trabajando con Fundación Chile o no están parece que están en el mismo edificio y están haciendo algunas cosas conjuntos ¿qué están haciendo ustedes hoy día? ¿en qué cuál es el presente y el futuro de codea? ¿cómo lo ves? mira nosotros en codea tal cual como hablamos al principio trabajamos en una lógica muy fuerte de emprendimiento y por lo tanto nosotros lo que hacemos es somos como un laboratorio de impacto social donde básicamente armamos proyectos en los cuales creemos en los cuales hay un sustento teórico y una hipótesis detrás lo probamos a nivel y una escala pequeña y luego inmediatamente tratamos de que esto se convierta en una política pública esa es la lógica que hemos tenido y por lo tanto nosotros probamos un programa que se llamaba mujeres programadoras que fue muy conocido que estuvo operando durante cuatro años donde básicamente lo que hacíamos era grupos de 70 mujeres que las tomábamos les hacíamos una prueba de lógica matemática y las mujeres que pasaban esa prueba se les daba un bootcamp que en ese minuto era una cosa completamente nueva en Chile de un entrenamiento de 400, 500 horas que las dejaba habilitadas para trabajar en la industria digital y lo que estudiamos en esos programas era qué pasaba con esas mujeres esas mujeres encontraban trabajo esas mujeres podían cambiar significativamente sus trayectorias laborales y la verdad es que nos dimos cuenta que sobre el 85% de esas mujeres lograba cambiar su trayectoria meterse a esta industria que es tan importante en el mundo hoy día y por lo tanto el proyecto era exitoso pero con 70 personas uno no cambia el mundo ¿no es un número significativo? cambia 70 vidas pero no cambia significativamente la realidad de un país y por lo tanto lo que decidimos ahí fue escalar y para escalar nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es abrirse a colaborar con otro y por lo tanto empezamos a trabajar con la Fundación Chile pensando y dibujando cómo podría ser la escala de un proyecto como el que nosotros veníamos generando buscamos evidencia internacional básicamente nos instalamos y vimos un proyecto que había en Nueva York que nos pareció que era súper importante cómo estaba resolviendo la problemática ese programa nos hizo una transferencia bien importante de conocimiento y ahí paramos una iniciativa que se llama Talento Digital para Chile apoyada por el Ministerio de Hacienda apoyada por el Ministerio del Trabajo por CENSA en particular apoyada por la SOFOFA por la CPC y por la CORFO y una serie de otras entidades públicas y privadas que han puesto su capital digamos monetario para escalar pero además yo diría que un apoyo muy grande en términos de poner al mundo privado y al mundo público a trabajar con esta ecuación de cómo reconvertimos la fuerza laboral chilena Talento Digital va a entrenar a 16.000 personas llevamos operando un año y medio y tenemos cuatro años para hacerlo ¿Cuántos llevan? ¿Cuántas llevan? ¿Cuánta gente de esas 16? Un número grande 16.000 así como 8.000 por año el primer año entrenamos a las primeras 1.500 este año estamos terminando con 3.000 nuevas y los próximos años tenemos que seguir escalando ¿Solo mujeres? disculpa ¿Solo mujeres? No en este minuto estamos 40-60 40% mujeres 60% hombres la verdad es que creemos que en este último bootcamp tuvimos más mujeres por lo tanto estamos ahí regulando a veces es complicado cumplir con las cuotas de mujeres porque normalmente lo que ocurre es que en las aperturas que tenemos postulan muchísimo más hombres y por lo tanto hacer las cuotas a veces no nos dan para los cortes porque igual tú para aprender a programar en tan poco periodo de tiempo tienes que tener un nivel lógico matemático mínimo porque si no hay una brecha anterior que no alcanzamos a suprimirla en tan pocos meses que son lo que uno aprende digamos de primero a cuarto medio básicamente que haber ido al colegio y haber estado atento ahí expliquemos dos cosas uno bootcamp es un campo de entrenamiento donde la gente va a entrenar y trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche en un tema en este tema en este caso funciona así el bootcamp de CODEA están todo el día no es desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche son más bien como en la mañana o en la tarde pero son intensivos ¿no? sí esta es una metodología de aprender haciendo que se llama y de aula invertida uno tradicionalmente se creía y eso cambió en el mundo pero se creía que los seres humanos íbamos a aprender porque ahí hubiese alguien adelante contándonos una historia y memorizando cosas la verdad es que la neurociencia nos ha ayudado a entender que los seres humanos no aprendemos así los seres humanos aprendiendo aprendemos con las manos en la masa por mucho que tú me contís la receta de un postre si yo no hago el postre no aprendí a hacer el postre y aquí esta es la misma lógica los bootcamp tienen la lógica de que tú aprendes haciendo por lo tanto el día uno las personas empiezan a trabajar en un proyecto empiezan a razonar cómo se resolvería hacen todo el pensamiento lógico que hay detrás de una hipótesis y en función de eso al tiro empiezan a probar con programación etcétera por lo tanto efectivamente es un tipo de entrenamiento duro así como cuando uno se mete a tratar de en tres meses suplir lo que no hizo de deporte en todo el año digamos que hay muchos que funcionan así bueno esto es exactamente lo mismo es un entrenamiento duro que inicialmente además la gente como que termina muy es muy demandante porque implica que este nodo cognitivo que teníamos a veces medio medio poco irrigado empieza a funcionar rápidamente pero yo te diría que al cabo de ya dos meses la gente empieza a agarrar este ritmo es mucho trabajo colaborativo mucho trabajo en equipo el profesor no es el gurú que se instala a decirte cómo se hace un código el profesor más bien es un facilitador la información dura el conocimiento duro está disponible por lo tanto la clase no se trata de que te expliquen el trasfondo teórico de algo sino que el enfoque es práctico y por lo tanto las clases son para solucionar problemas y no para esa información teórica está por lo tanto es una manera de aprender muy basada en las nuevas lógicas y los nuevos estudios que tenemos hoy día como evidencia desde la nueva eurociencia de cómo los seres humanos aprendemos y desarrollamos habilidades Mónica así como en el pasado nombraste a Sense y yo me acuerdo que cuando yo era más chico Sense y hasta no hace mucho Sense tenía para las mujeres talleres de peluquería y corte y confección ¿recuerdas que los Sense en los municipios ofrecían cursos de peluquería y ese tipo de cosas y también ofrecía cursos de gafería me acuerdo clarito de eso hoy día la gente puede a través de ustedes de Sense postular quien sea hombre o mujer que esté interesado y que de cierta manera cumpla con algunos requisitos estudiar programación con ustedes ¿cierto? ese es en resumen mira el trabajo con Sense ha sido muy bonito ¿y cuánto vale? porque esto es importante porque la gente dirá pucha yo tengo que estudiar programación ¿cuánto tengo que pagar? eso también es importante la mejor noticia es que es gratis ¿viste? eso era lo más importante lo mejor de todo claro ¿y cómo lo hace la gente? Sense hizo yo creo que un cambio sensible en términos de darse cuenta que sus programas tenían que sintonizar con las demandas laborales existentes antes los cursos que se impartían eran cursos que se entendía que podían ser como para ayudar a las personas a adquirir una habilidad pero no necesariamente estaba vinculado con la potencialidad de adquirir un trabajo creo que ese es un cambio que hizo Sense y para eso también la evidencia dice que estos cursos cortos de 40 y 30 horas la verdad que en concreto no sirven para mucho nada así como en términos de empleo obviamente siempre aprender sirve para algo pero pensando en la empleabilidad está bien demostrado la evidencia que sobre 250 horas tú puedes empezar a pensar en dejar algo al otro lado por lo tanto ese también es un cambio significativo que está haciendo Sense que es jugársela por estos cursos más largo y que de alguna manera pueden generar un cambio relevante en la fuerza laboral yo diría que con esos dos componentes nosotros nos sentamos a la mesa a trabajar este proyecto con Sense en un ambiente muy colaborativo y donde ellos de alguna manera se han abierto a esta experiencia que aquí hay algo bien importante para hacer el cambio uno tiene que estar dispuesto a fallar y eso es algo que está súper y poco instalado en el mundo público porque obviamente uno no puede estar experimentando con la gente ni con las platas de todos nosotros pero efectivamente esto tiene un componente de aprendizaje porque en el mundo todo este tipo de cosas son súper emergentes no es que haya una evidencia de ese 10 años esto es lo que está demostrado y por lo tanto yo diría que Sense se la ha jugado por experimentar obviamente entendiendo que hay evidencia y sabemos que existe esta necesidad en la industria tecnológica pero se ha abierto a poder entrar en este tema de parar un proyecto completamente innovador completamente distinto a lo que ellos venían haciendo y que yo creo que se está empezando a ver los primeros éxitos de ese tipo de programa Mónica cuéntanos ya llevamos media hora conversando cuéntale a la gente que es lo que aprenden estos talleres de CODEA si es algún lenguaje de programación específico y cómo pueden postular y el valor que eso es lo mejor de todo que lo voy a volver a repetir es gratis pero súper importante para la gente mira Talento Digital para Chile porque no quiero decir que es CODEA porque nosotros somos una parte de este proyecto que tiene más de 12 actores es una iniciativa donde ustedes se meten a la página web Talento Digital para Chile y se van a encontrar con las ofertas vigentes de cursos que están o por abrir o abiertos directamente y ahí básicamente tenemos bootcamp de programación donde tú puedes aprender por ejemplo una programación como Python o puedes aprender Java que hoy día es uno de los lenguajes más pedidos por el mundo más corporativo particularmente acabamos de lanzar un programa que a mí me encanta y que le dimos mucha vuelta y que tiene que ver con emprendedores digitales porque en el mundo los bootcamps partieron en realidad de la mano de los emprendedores digitales que tenían una idea y que no tenían la plata para contratar un programador entonces como en la lógica de Haga el Obtuismo ellos empezaron a entrenarse ellos para poder armar sus propios prototipos y por lo tanto muchos de los grandes innovadores digitales partieron con una lógica como esta por lo tanto ahora por ejemplo hay un programa que está de Arica Punta Arenas que tiene que ver con algo así como 450 horas para aprender Python y poder llevar a cabo esas ideas que tenemos en la cabeza pero programándola y haciendo de alguna manera sus propios emprendedores emprendimientos digitales y ahí puede un minuto y ahí puede postular cualquier persona de Chile cualquier persona cualquier persona efectivamente cero peso ahora todos los programas de Sense hay determinados segmentos hay algunos hay algunos que requieren por ejemplo que tú demuestres que hace seis meses por ejemplo no tienes trabajo cada programa tiene algún algún requerimiento alguna como condición para en general son bastantes abiertos y lo otro es que nosotros obviamente y era lo que te comentaba necesitamos hacer algún tipo de selección por supuesto porque la programación tiene un lado y un componente que es complejo que no no es que esto no es tan facilito porque tampoco porque ese otro tema también que tenemos que en Chile hay muy poca gente que se dedica a estudiar matemática en octavo básico y en cuarto medio o sea tú sabes hay poquitos exactamente ahora yo como siempre digo Daniel nosotros tenemos la capacidad de aprender cualquier cosa en realidad es un tema también de tiempo obviamente uno no se puede hacer cargo en un programa de estas características de la brecha instalada que tú tienes pero si tú efectivamente entrenas como cualquier cosa puedes suplir esa brecha y de hecho uno de los focos que queremos instaurar el próximo año son los pre-bootcamp que podría ser una mirada para de alguna manera hacer una homologación de conocimientos y de habilidades de las personas que efectivamente no quedan porque no pasan la prueba y obviamente no nos interesa que esa gente quede fuera y además que también lo que nos pasa es que a veces en los cursos hay muchas diferencias entre personas que por ejemplo hay muchos que estudiaron informática por ejemplo a mí me parece bien divertido que personas que estudiaron informática vuelvan a los cursos nuestros como una idea de upskilling de volver a aprender a programar etcétera y eso también está ocurriendo mucho terminando tu pregunta tenemos cursos de programación emprendimiento digital y también tenemos cursos más de especialidad por ejemplo los diseñadores hoy día en el mundo o se vuelven diseñadores de experiencia de front-end o diseñadores web y ahí también hay un upskilling particular para algunas profesiones que de alguna manera pueden hacer un crecimiento en sus habilidades bueno yo te cuento yo en algún momento en algún momento estudié computación y en esa época se estudia pascal un lenguaje muy muy antiguo Mónica muchas gracias por estar con nosotros hoy día conversamos con Mónica Redamal periodista emprendedora social y directora ejecutiva de CODEA CODEA una fundación que potencia la generación de talentos para el mundo digital y Mónica hoy también es finalista del premio Women in Tech Global Award 2020 muchas gracias Mónica por estar con nosotros y espero poder conversar contigo en algún otro momento cuídate cuando quieras fue un placer muchas gracias Daniel y gracias a todos los que nos escucharon hoy chao